Bienvenidos a un nuevo video programa de Larita Arte en mi canal de Fileteado Porteño, Larita Filetes Vamos a realizar una nueva propuesta seguimos trabajando con papel a pedido de que ahora se acercan también las fiestas y estuvimos realizando con los chicos algunas cosas en el cole y bueno, para que lo puedan seguir haciendo en sus casas vamos a realizar una estrella entonces tenemos la tijera y solamente papel como siempre, el rectángulo lo llevamos a la punta cortamos el excedente del papel y lo que vamos a hacer es, este cuadrado que nos queda un triángulo, lo volvemos a doblar una vez más entonces, de este lado que se abre, no, de este lado que queda así lo que vamos a hacer es cortar sin llegar a la punta del todo vamos a cortar así ahí y ahí entonces, ahora lo que vamos a hacer es, abrimos nos va a quedar esto ahí y ahora viene la parte que la del medio lo vamos a pegar estas dos puntitas vamos a pegar ahí es lo que más cuesta siempre es la parte de acá del centro entonces, pegamos ahí y ahora lo que hacemos es, del otro lado pegar hacemos lo mismo así pegamos esta puntita es importante que queden así las puntas pegadas no sé si se alcanza a ver bien giramos volvemos a pegar y esperamos unos segundos de paso voy a aprovechar para para mandarle saludos a algunos de los chicos en el cole a los chicos de primaria sobre todo primero, segundo y tercero que son los que más me siguen con estos trabajos y por último estas dos puntitas entonces nos va a quedar esta figura así lo que necesitamos son cinco figuras iguales yo acá para adelantar ya tengo ¿si? entonces lo que vamos a hacer es ir pegándolas ven como va a quedar nuestra estrella entonces ponemos en las puntas acá plasticola y vamos pegando ahí ponemos acá estas las hicimos con algunos de los chicos de segundo ciclo estuvieron haciendo y les re gusto están lindas porque sirven además para decorar el cuarto o lo que yo quiera yo acá lo estoy haciendo en color blanco pero también quedan muy lindas en color realizarlas así que bueno una vez que tenemos ahí ya pegamos todas las puntas nos queda nuestra estrella de papel así que bueno espero que les haya gustado espero que lo realicen que me manden fotos a ver como quedan sus estrellas de diferentes tamaños de diferentes colores también bueno acá ven que a mí me queda un poco suelta le puedo poner si quiero también una gotita acá en estas partes ¿si? para que quede un poco más firme la estrella bueno será hasta un nuevo programa de Larita Arte recuerden de suscribirse a mi canal de ponerle like de comentarme y hasta un nuevo video programa de Larita Arte ¡Gracias!